Y continúan las investigaciones sobre el caso del asesinato de una mujer en Lince. La policía regresó a este refugio de la banda Los Hijos de Dios y hallaron un arma de fuego que estaría vinculada a este homicidio. La policía regresó a esta llamada caleta, un refugio utilizado por la banda Los Hijos de Dios, tras ser alertados por un vecino. Y es que desde su techo se lograba divisar un arma de fuego arrojada en el mismo lugar donde horas antes fueron detenidos estos sujetos. Esta arma de fuego que aparentemente va a ser sometida a una pericia para poder ver de dónde ha sido arrojada. Personal de la División de Investigación de Homicidios, de la División de Trata y Peritos de Criminalística, sacaron el arma que se especula estaría vinculada a la muerte de Mileika Coraquillo en el Mercado Lobatón. Esta dama con el soporte de algunos peruanos que han querido poner a buen recaudo liberar a estas ciudadanas de nacionalidad venezolana definitivamente ha traído como respuesta la actuación de estos rezabos de la organización criminal conocida como Los Hijos de Dios. Banda que ahora se habría reestructurado, pero que no serían más que una facción nacida de los primeros líderes del tren de Aragua que llegaron al Perú dispuestos a tomar control de zonas como el INSEE. Entre los detenidos en esta caleta de la Avenida Canadá no solo se encuentran Eduard Falcón, alias Chato o Cachaquito, quien dijo trabajar medio tiempo como delivery, pero que confesó que su misión era arrojarle una granada a las autoridades en caso de una intervención, sino que además se encuentran también Yonay Quezabala, alias Monstro, y Siuki González, alias Rulos. Primero la dama se encargaba de ir a hacer el mapeo y de establecer técnicamente cuántos servicios prestaba cada dama en la jurisdicción. Esta información era reportada al integrante principal de la organización. Esta persona tenía comunicación con Venezuela, estaba al tanto de las últimas operaciones policiales de conocidos personajes y esto ya se está materializando para ver otros nexos que tiene esta persona con la organización criminal Tren de Aragón. Y esto fue lo que la policía encontró en el interior de esta caleta. Hemos incautado el DVR para poder ver qué personaje ha sido el que probablemente haya sido, se haya ubicado en esta parte y hayan lanzado pues ese arma. Las declaraciones de esos detenidos serán clave para determinar quiénes colaboraban en fortalecer su red criminal, en la que se utilizó Granadas para cumplir un papel importante en el amedrentamiento de las trabajadoras sexuales de la zona.